Y precisamente, vamos a hablar de este joven que hizo que Puerto Rico definitivamente cantara la juventud. Con nosotros, Alfred D. Herger. La, 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 la. Y otra vez. Ahora les canta, les canta la juventud. La juventud, la juventud. Ahora les canta, les canta la juventud. La juventud se viene aquí para gozar. ¡Sí! Saludos, Terricola. Bienvenidos a El Show de las 12. Canta la juventud. Nosotros estuvimos aquí. regresión pero ese tema no lo robó también pumarejo sabe también le cambió la letra nosotros ahora que están de moda las demandas cuando empezamos el programa el tema de instrumental y lo que hacíamos era darle a los dedos nada más y fuimos los reyes del doblaje también y entonces los reyes del rock en españa en este país se inició aquí el movimiento del contigo exactamente con esas canciones que pegaron así un pegante como que los que se creen tan equivocado la juventud amos nosotros y somos nosotros y aquí estamos para revivir esos momentos y vamos a recordar los grandes éxitos entre ellos lo que cantaba este nene que está aquí chucho avellanes tú quieres que yo cante lo que yo cantaba algunas de las cosas donde estás tú a quien llamo sin comprender que te amo cual siempre te adoré te vas fugitiva cual mi alma por ti sin paz ni calma porque perdió tu querer magia blanca tú tienes me has hechizado a mí con tu mirada coqueta con tu manera de hablar cuando pasando caminar cuando pasando caminas todos te admirar a ti porque eres así fíjate en mí no me hagas sufrir magia blanca magia blanca que me embrujo magia blanca tienes tú me haces tocar con tu castigar magia blanca que grande sentir mi corazón latir así en chilo de emoción magia blanca que grande sentir mi corazón latir así en chilo de emoción magia blanca que grande sentir mi corazón y acariciarte y no perder Ni un solo instante de ser para ti un gran amor Qué bonito es que estés conmigo cuando empieza a amanecer Poder contar las horas dulces de este amor Que ha conseguido noche y día estremecer mi corazón Se acabó, lo nuestro está muerto Se acabó, te juro que es cierto Si algún poco de fe en nuestro amor todavía me quedaba Ya no existe, ya no es nada No merece la pena, por Dios te lo juro que ya Se acabó, se acabó, se acabó Se acabó Chucho Avellanet Jamás te olvidaré Te lo puedo jurar Jamás me cansaré Por ti de llorar Por siempre esperaré Que vuelvas a mí Y hasta que llegue el fin Nunca más te olvidaré Nunca más te olvidaré Muchas bendiciones Muchas bendiciones Muchas bendiciones Promete, promete Te voy a hacer un disco, ¿sabes? Te voy a firmar y te voy a hacer un disco Y pero huyele a Blan Peña, ¿sabes? Dios mío Y fueron muchos los discos que hicimos juntos Y entonces éramos como unos rebeldes Porque lo que dice Chucho es verdad Nos fuimos a... Con causa Si no nos hubiésemos hecho con esas pistas Los músicos tampoco ahora No nos hubiésemos podido acompañar Eso es así Exactamente Yo he visto un poquito más guiso de lo que tenía Sí, sí Y hablando de eso, fíjate Esta canción Que quizás representaba a la juventud en aquella época La que se llama Rebelde Rebelde, sí Éxito de Lucy Este... Parece que desde que empecé Venía la vena Venía la vena por ahí, sí Y qué tal si, pues... Vamos a recordar Tengo la vena esa Pero tengo mala circulación Porque será tan terrible Bueno, pues... ¡Tira lo maestro del cielo! Lucecita, el rebelde Veo cómo camina él Orgulloso, tal como un rey Sus amigos lo respetan Todos lo admiran a él Por rebelde De la mano va junto a mí Y conmigo es tan gentil Si a sus cosas es distinto Los mayores lo critican Lo condenan por ser así Se es rebelde Se es rebelde por su forma de selectuar Se es rebelde porque no se deja dominar Yo lo quiero y lo comprendo Como él hay pocos No le dan la oportunidad Y por eso es así su personalidad No es rebelde, no, no, no No es rebelde, no, no, no No es rebelde, no, no, no Para mí Si a sus cosas es distinto Los mayores lo critican Lo condenan por ser así Se es rebelde por su forma de selectuar Se es rebelde porque no se deja dominar Yo lo quiero y lo comprendo Como él hay pocos No le dan la oportunidad Y por eso es así su personalidad No es rebelde, no, no, no No es rebelde, no, no, no Para mí Ni 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 ¿Qué se inventó el rock? Ave María Por favor Cuando empezamos hace 40 años ¿Te quieres sentar? Sentamos un ratito ¿Vamos a sentarnos? Con permiso Nos vamos a sentar A viejito ya Es que no se puede estar con esos brincos ya, Chucho Pero yo todavía resisto Oye, pero tú tiraste unos pasitos ahí Nuevas Yo quiero hacerle una pregunta A ver, ¿cuál es la impresión de ustedes? Cuando empezamos hace 40 años Colócate en aquel momento y dime ¿Cómo tú estabas percibiendo que esto iba a funcionar? ¿Qué ilusiones tenía? ¿Qué impresión te dio? Bueno, yo, ese primer día para mí, pues Ya yo estaba rodando hacía tres años Ya tú estabas pegado Eso fue en el 63, ¿no? 65 Ya no, yo me llevaba ventaja Ya en el 65 ya yo había grabado el disco con el libro de Holmes Sí, ya tú Ya eras un veterano del hip-pare Y la que estaba nuevecita era lucecita Nuevecita era yo Pues dígame usted ¿Y cuál era su impresión? Bueno, mi impresión siempre fue que Yo nací para cantar Definitivamente Y déjame Que es que tengo las muerde orejas puertas No son pantallas Muerden la oreja Lo más chulo que yo recuerdo Es cuando tú y yo nos conocimos por primera vez En tu show de... En Teenage's Matinee Ahí fue que empezó todo esto Que tú doblabas y todo ese rollo Y me acuerdo cuando te conocí ahí O sea, porque tú eres mi mentor Eso definitivamente Después de Alfred pasé a manos de Paquito Cordero Pero pasamos todos, ¿viste? En el grupo completo Sí, sí Comenzó lo que llamábamos el Club del Clan Así que vamos a cerrarlo Así que vamos a cerrarlo Como lo cerrábamos antes Vamos a cerrarlo Con el tema del Club del Clan El Club del Clan Y seguimos adelante con el show de las 12 En sus 40 años Felicidades ¡Factionales! ¡Factionales!